Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tu sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy al camino amor, canao' que yo quiero tu vida Por si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Por si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Puedo contarle mi secreto a tu almohada, mientras tanto hagamos mi llamada Le mando fotos porque digo mostrando todo tu hijo, cuando llegue a despertamos la cama Baby hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tu me llamas, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si no hay teatro, no llamo, siempre llamo, siempre llamo Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin pilotos automáticos, botamos del manual, estamos viajando esta nave Siempre llamo una rama, pero soy una perra en la cama Así que dale pum, 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 ponle carna a mesa, son, 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 son Chocate eso con mi bum, 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 bum Perdemos el control pa' ganarlo dos Así que dale pum, 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 pum Ponle fuerza a mesa, son, 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 son Chocate eso con mi bum, 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 bum Espero tu por dentro, dame el gol Y tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No te damos la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos vamos a mares, ahora siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy nos vamos a dormir Ay, 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 ay Baby, ay, 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 ay Gracias por ver el video.